¡Hola amigos de Booktube! Yo soy Talia y este es mi canal Sweet Escape. Sean todos bienvenidos. Hoy es viernes 8 de mayo y ¿por qué lo digo? Porque hoy a medianoche comienza el Leyendo con Cloud. Esta es una dinámica organizada por la booktuber Cloud Witch Books, que consiste nada menos en leer por 24 horas. Claro que tú pones tus propias reglas porque esto no significa no comer, no dormir, no respirar. Simplemente significa intentar leer lo más que se pueda durante estas 24 horas y hacer tu vida. Y como yo no tengo vida en esta cuarentena, he decidido leer lo más que se pueda, dormir muy poco, comer muy rápido y respirar lo justo y necesario. Estoy grabando esta intro ahora para que así esta noche intentemos concentrarnos simplemente en la lectura. Ahora les voy a pasar a mostrar mi tibiar, es decir, los libros que voy a estar leyendo durante esta maratón. Y pues decidí que no solo voy a leer con Cloud, sino que voy a leer a Cloud. Esto significa que voy a leer los libros de su autoría y estoy hablando nada menos que de el príncipe del sol y la ladrona de la luna. Y bueno, lo último que les quiero decir es que no solo voy a estar grabando pues este blog con ustedes, sino que también voy a estar participando de las dinámicas que saque Cloud tanto en Instagram como en Twitter. Y debo confesar que Twitter no lo usaba desde hace mil millones de años, así que recién me lo acabo de descargar al teléfono, todo por fines del video para que pueda pues también participar de las dinámicas que Cloud saque en el Twitter. Así que si ustedes me siguen en Instagram o en Twitter, pues ustedes ya saben más o menos cómo ha sido este avance. Yo todavía no lo sé, pero ustedes probablemente ya lo saben. Y bueno, creo que ya no tengo nada más que decir, así que aquí me despido con ustedes. Yo voy a ir a ordenar mi cuarto, a cocinar, a hacer todo lo que me falta para que esta noche esté 100% concentrada. Además que esta tarde voy a tomar una siestita para que así en la noche pueda estar un poquito desvelada. Y pues nada. Dicho eso, comencemos. La Nación del Sol y el Reino de la Luna han logrado mantener la paz durante un milenio. Pero hoy todo parece estar perdido. La reina Virian ha desaparecido y los vientos de guerra amenazan ambos territorios. Ahora el príncipe Emil, aspirante al Trono del Sol, se ve obligado a asumir su responsabilidad. Antes de tiempo. Pero él no se encuentra solo, ya que sus amigos no permitirán que la desaparición de la reina obligue al príncipe a hacer algo que no desea. Para ayudarlo, todos se deberán inmiscuir en una serie de peligrosas aventuras que podrían llegar a desatar la guerra con el enigmático Reino de la Luna. Chicos, ya vamos a empezar con esta maratón. Ya van a ser las 12. Y mientras hacemos hora, quería comentarles algunas cosas. La primera es que lo que pienso hacer esta noche es leer dos horas, así vestida, maquillada, todo. De ahí me voy a cambiar, me voy a desmaquillar, me voy a lavar la cara y como que voy a estar un poco más despierta para seguir leyendo una o dos horas. Y pues ya después me voy a dormir. Y bueno, ya que está ella acá, les voy a contar algo. Y es que ella es mi colita todo el día, pero en la noche no duerme conmigo. Y eso tiene una explicación. Y es porque a ella le gusta que no te muevas. Y yo, adivinen qué, soy un gusanito en la noche, me muevo por toda mi cama y a ella no le gustaba eso cuando estaba más chiquita. No sé si la vayan a ver ahora esta noche. No lo sé, porque no sé si va a estar conmigo o no. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, ese es un dato curioso que les quería contar. Ahora sí, ya no tengo nada más que decir, así que empezamos con la cuenta regresiva. En un ratito les muestro el reloj para dar inicio a esta lectura. Y pues chicos, llevamos dos horas, como les había dicho. Hasta aquí la voy a parar un ratito, me voy a poner pijama. Y en estas dos horitas he avanzado hasta el capítulo 9, es decir, hasta la página 92. Y bueno chicos, yo ya estoy aquí con la cara lavada y con la pijama. Y pues como les había dicho, ya he llegado al capítulo 9. Voy a seguir leyendo durante dos horas, a ver cuánto avanzo. Debo decir que la primera hora y media hora, sí, la primera hora más o menos. He leído muy rápido porque no tenía ninguna distracción. Pero en cuantito pasó la hora. Obviamente en México ya era la medianoche y Clau ya empezó con su maratón y lanzó unos retos y todo. Yo estaba súper atenta a tanto Instagram como Twitter. Así que me distraje un poco. Voy a bastante buen ritmo. Ahora estas dos horas van a ser cero distracción, creo. No sé, a menos que Clau saque alguna dinámica. Pero voy a intentar no ver mi celular y simplemente dedicarme a leer el libro para terminar de leerlo lo más pronto posible. Y bueno chicos, quería mostrarles que hasta aquí voy a llegar antes de dormir. Ya son unas 3.40. Y bueno, ya estoy en el capítulo 13. Está súper interesante. Voy a actualizar en mi Instagram y mañana nos levantamos temprano para seguir leyendo. Así que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Si había alguna actividad que había realizado Clau y de hecho sí lo había hecho así que me he puesto al día como que he participado y ya de ahí me puse a leer sin embargo empecé un poquito a cabecear dije no esto no puede ser posible así que me entré a la noche como ven estamos renovados y me he quedado en el capítulo 16 si no me equivoco ya no en realidad ya estamos llegando al capítulo 18 está súper interesante lo que voy a hacer ahora es ir a mi cocina a prepararme un cafecito en prensa francesa y de ahí vamos a seguir leyendo en mi comedor para que cambiamos un poquito de ambiente y para que no me duerma otra vez así que es lo que quería actualizarles y pues nos vemos en mi cocina ¡Gracias! Chicos como han visto la hora ya son las 12 y media y mi mamá ya me ha llamado para almorzar ahorita les voy a mostrar mi almuerzo porque está delicioso pero bueno quería mostrarles hasta donde he llegado y pues estoy acá estoy avanzando lento pero seguro no me quejo la verdad porque si me está gustando me lo estoy tomando con calma estoy feliz de todo lo que estoy leyendo miren he puesto varios post-its frases muy bonitas ahorita ya me voy a comer y después de almuerzo continuamos con la lectura miren lo que me encontré un precioso gatito y bueno algo que me olvidé contarles es que la guaguita está pues un poco enfermito el día de ayer no comió nada y es porque se tragó algo pero hoy por suerte ya ya lo devolvió y pues ahora está así medio medio chorrosquito hola hola chicos pues yo ya estoy aquí no sé qué hora es ya son las 1 y 20 es decir que perdí casi una hora comiendo recogiendo y haciendo pues incluso claus sacó una dinámica en twitter así que la estaba colocando posteando no voy a leer acá en la cama porque como les había dicho la guaguita está aquí atrás maluquita durmiendo así que la voy a dejar tranquilita y yo me voy a sentar en la silla que tengo allá junto a la ventana al solcito pues los actualizo mi amor ya estás bien ya estás bien chiquitito ay ese botezo mi amor precioso te amo mi gorda hermosa y ya me da la vuelta porque a ella me hacía mucho calor y ahora mis piernitas están al sol y yo estoy sobre mi cama y ya se vino encima mío sí mi amor chiquito si fué no no ¡Suscríbete! 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 por favor vayas desalojando, tengo que leer estaba a punto de empezar y la señorita también la encuentro aquí en el lugar por cierto, como dato irrelevante del día quería decirles que si me ven con audífonos es porque yo normalmente escucho música mientras leo, normalmente no es con audífonos pero esta vez mi mamá tenía gente afuera y pues no quería estorbarla y me he puesto audífonos justo en los últimos capítulos, pero no importa y pues nada, ahora sí vamos a comenzar con La Ladrona de la Luna Chicos, esta ilustración tiene un super spoiler, yo ya la había visto para hacer las tomas y más bien no me dan cuenta porque me hubiera arruinado el primer libro, por lo menos hubiera sospechado algunas cosas más bien, más bien Hola chicos, ya son las 7 y media como pueden ver ahí y la verdad es que estoy súper cansada y no he podido avanzar nada de hecho he parado un rato, he estado viendo videos de YouTube porque simplemente estaba muy bloqueada y no sé, ya me estaba un poquito abrumando y lo que he decidido para darme chance un ratito es leer los dos capítulos que acaban de sacar Planeta con Benito Taibo sobre el libro de Persona Normal donde nos van a hablar de los personajes de Sebastián y el tío Paco así que un ratito como para descansar de esto voy a leer esto y cuando termine porque son creo que 14 hojitas nada más cuando termine de leer esto volvemos a esto así que, bueno, sí chicos, no sé cuánto tiempo ha pasado pero ya he terminado ese PDF y, bueno, unos 15 minutitos más o menos he tardado en leer me ha notado o sea, casi casi en cada página había una frase hermosa que me encantó ay no, es que extrañaba mucho a Benito, chicos o sea, Benito escribe muy bonito y más todavía extrañaba al tío Paco y a Sebastián son muy divertidos o sea, les juro y no está de más decirles que lean Persona Normal y lean estos PDFs porque están increíbles hola chicos como ya vieron llegamos al final de este 24 horas leyendo con Clau perdón, si no estoy enfocada es que no puedo ver la verdad es que como ven en mi carita ya estoy sumamente exhausta es que simplemente ya no doy ya no estaba entendiendo muy bien lo que leía así que he decidido pararla aquí bueno, igual ya son las 12 digamos así que ya tocaba pararla estoy muy orgullosa por todo mi proceso porque la verdad es que he leído 200 páginas de La Ladrona de la Luna y las 338 páginas que tiene este libro o sea, unas 538 páginas hablando un poquito de los personajes Emil es un chico sumamente tierno y aquí se ve su crecimiento o sea, realmente ha crecido mucho como personaje y eso me ha encantado he adorado a Ezra con Bastian son tan hermosos o sea, yo no sé la verdad si van a estar juntos si no van a estar juntos ya quiero seguir leyendo sobre ellos porque lo ha construido muy bien Clau lo ha construido o sea, así poco a poquito para que tú también te vayas enamorando y me encanta con Yana tengo ahí todavía conflictos o sea, la verdad es que el capítulo 8 y nunca me voy a olvidar es muy épico épico ahí pasan muchas cosas y yo fan grileado me ha encantado ese capítulo y ahí pues es el capítulo de Yana y ya no nos vuelven a decir nada hasta el capítulo 16 o sea, no ha vuelto aparece Yana entonces es como que Clau, ¿qué estás esperando para escribir sobre Yana? o sea, yo quiero saber qué pasa con ella ¿tengo conflictos con ella? sí, tengo conflictos ¿me gusta? no lo sé así que voy a tener que seguir leyendo para ver si me gusta o no me gusta ese personaje y bueno, la verdad es que la cabeza y físicamente ya ya no doy más es que chicos ya no sé si estoy hablando cosas coherentes así que voy a dejar para un wrap up básicamente estructurar bien todo lo que opino de estas dos novelas para darles una mejor opinión a ustedes porque se lo merecen quiero agradecer infinitamente a Clau no solo por haber organizado estas 24 horas sino por haber escrito estos fabulosos libros realmente no parece que fueran sus primeras obras lo ha hecho de forma espectacular realmente tiene una muy linda escritura muy buena redacción o sea, me encantó la verdad así que gracias Clau una vez más por haber organizado estas 24 horas yo me la he pasado increíble viendo tus dinámicas en Twitter en Instagram sacando fotitos subiendo he revivido mi Twitter o sea, ¿saben qué es eso chicos? yo no lo abrí hace años estaba así con telarañas y lo he vuelto lo he vuelto a ver y pues ahí están todas las cosas por si quieren ir a ver el Twitter pues ahí he dejado como un hilo con todas las con todo lo que les estaba mostrando pues en este vlog y bueno yo me voy a dormir chicos porque ya no doy o sea, mi carita también se nota que ya estoy bien cansadita pero no me voy sin antes recordarles que no olviden regalarme un like suscríbanse a mi canal y a todas mis redes sociales que se las dejo acá abajo y nos vemos en mi próximo video chao usted ha sido casi la protagonista de este vlog usted ha salido en todas las fotos usted ha salido en todos los clips así que despídase mi amor dígale chao gracias por pasar por el canal de mi mami ay mi bebé está medio dormida y está medio enfermita como les he contado pero ya está mejor ya está comiendo así que no se preocupen por mí chao chao